Sobre los medios de comunicación, el desarrollo del audiovisual cubano y la formación artística dialogaron los miembros de la Asociación de Cines, Radio y Televisión del UNIAC. El presidente de la organización, Luis Molote Rivas, conversó sobre los avances de los acuerdos y planteamientos del IX Congreso. Este análisis se enfocó en las preocupaciones de los realizadores sobre la transmisión de contenidos de alto valor cultural y la programación de los canales territoriales y nacionales. Luis de los Santos, presidenta de dicha asociación, insistió en la producción de contenidos que representan a los públicos cubanos por encima de las influencias foráneas y colonizadoras. Para ello, los creadores insistieron en la generación de mayores ingresos y financiamientos para los proyectos artísticos. Desde el surgimiento y la aprobación del registro del creador y del fondo de fomento para el audiovisual, se ha abierto como un camino. Sobre todo en los tiempos complejos en que estamos viviendo, donde los procesos culturales tienen mucho que ver con la economía. Entonces yo creo que los temas están vinculados sobre todo en cómo buscar caminos, fórmulas, maneras de seguir produciendo cultura, arte en las actuales condiciones. En los últimos meses, la Asociación de Cines, Radio y Televisión ha retomado encuentros para el debate como Moviendo los Caracoles y la muestra de documentales en la emblemática Sala Caracol. Además, se ha destacado la colaboración con el Centro de Estudios de la Radio, la TV y el ICAIC para brindar posibilidades de superación en varias especialidades, con el fin de estimular la crítica artística y literaria, la unidad que estableció alianzas con las Facultades de Historia del Arte, Letras, Comunicación y Periodismo. La validez, la importancia que tiene la buena formación de nuestros profesionales desde una academia para desarrollar habilidades X de acuerdo a la especialización o la especialidad de los estudiantes, sino también una academia que desarrolle el pensamiento, el sentido de pertenencia que provea a profesionales realmente de un sentimiento de nación y de utilidad hacia la sociedad a la que pertenece, en este caso, la nación cubana. Al Consejo Nacional asistieron los principales dirigentes de la radio, la televisión y el ICAIC. Otros de los temas debatidos en el encuentro fueron la protección del patrimonio audiovisual, así como la educación artística y los salarios de los profesores en la enseñanza elemental, media y superior. José Vázquez Ferreiro y Lisandra Ronquillo para el Noticiero Cultural.